El jugador de cuadro chico, llámese Fénix, llámese River, porque en la selección también salió, pero vamos a hablar de Fénix y de River. Venme, venme, un salvador, un mesías, un botija que habla con los pies. ¿Te gustó esa? Juega muy bien. Le digo a todos los muchachos, a ver, dos preguntas de ingenio. Por ejemplo, si yo digo un fenómeno de la historia de lo mejor del fútbol y un presidente de la República, ¿de qué jugador de plantel estamos hablando? Y claro, sorprendido porque no entendía nada. Entonces digo, bueno. Eso lo dijiste cuando subiste a lo único. Entonces, era una ciudad de una. Entonces no sabían, digo, ¿quién fue el mejor jugador del mundo? Entonces dijeron Maradona. ¿Cómo se llama Maradona? Diego. Está bien. Y el presidente, un presidente de un país, y de ahí pensaba, Chávez, estaba al lado. Diego Chávez. ¿Y cuál era? Esta está buenísima. ¿Cuál era el objetivo? Esta otra está buenísima. Eso es como la vaca, el toro, la pelota. Seguro, montaña, montaña, cerro, meseta. Y un militar gordo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El morro García? No, 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 no Gracias por ver el video.